para anticiparse a ciertas situaciones y sobre todo si existe información sobre una amenaza a la salud mundial, esa información debe ser compartida a todos los países de manera transparente y oportuna, evitando así que sea manipulada para beneficiar algunos intereses de naciones en particular. Por ejemplo, fue de mucha ayuda que nuestros médicos recibieron y compartieron información con médicos de Europa, de las Américas. No hacer esto debe ser considerado delito de lesa humanidad. Es también obligación de todos los estados participantes del sistema poner al servicio del mundo información tan sensible para la vida humana a través de la Organización Mundial de la Salud o directamente entre países. Si esta pandemia no hace cambiar nuestra actitud hacia los demás, ya nada nos hará cambiar. ¿Por qué este virus nos ha atacado a todos por igual? No ha habido rico o pobre que no pueda ser alcanzado por esta enfermedad. Este virus nos ha recordado de la manera más dura que al final somos humanos, vulnerables, miembros de una misma especie, aunque hablemos en idiomas diferentes, nos vistamos de forma diferente o vivamos en regiones diferentes del planeta. Debemos recapacitar sobre esto. También considero, con todo respeto, que es momento de revisar todo el sistema de Naciones Unidas. Urgente buscar mayor eficiencia y efectividad en lograr los propósitos para los cuales existe. Esta organización debe generar el conocimiento e información necesario para prepararnos para lo que viene. Debe existir un análisis prospectivo, permanente, con los mejores recursos y tecnología para que no sigamos navegando a ciegas. Nuestros pueblos merecen más equidad en el acceso a la salud, acceso a la tecnología, a la información, a la educación. Ante lo que hoy acontece, es imperativo que los objetivos de desarrollo sostenible acordados en el 2015 sean revisados, actualizados, replanteados a esta nueva realidad con la que hoy convivimos. Todo lo anterior debe hacerse evitando burocracias excesivas e ineficientes. Por ejemplo, al inicio de esta pandemia, buscamos el acompañamiento del programa de Naciones Unidas para lanzar un proyecto de billetera digital que nos permitiera hacer de manera transparente transferencias económicas a las personas más necesitadas del país. Las que estaban más necesitadas en sus ingresos han pasado ya varios meses y a pesar de que hablé personalmente con altos funcionarios del sistema, aún no se ha concluido el proceso y los afectados siguen esperando. Señoras y señores, antes, ahora, y lo que viene depende mucho del cambio climático. Las nuevas epidemias vienen de los cambios en el ambiente. Igualmente la escasez de recursos y el hambre tienen una génesis común en el irrespeto a la naturaleza, por la depredación de nuestros recursos naturales. Además, en este punto es necesario pasar de la teoría a los hechos, de las palabras bonitas y elocuentes a discursos de realidad. El cambio climático ha sido una emergencia desde hace varios años y todavía no sabemos dónde están los famosos fondos verdes del clima. Tenemos varios años de estarlos buscando, de esperarlos, no los hemos encontrado. A propósito, ¿alguien sabe dónde están, qué no aparecen? ¿Por qué no llegan a los países más necesitados, como los nuestros? Les recuerdo que Honduras es uno de los tres países más vulnerables en el mundo ante los efectos del cambio climático. Cada año nos vemos afectados por eventos de sequías o lluvias extremas e inundaciones, plagas en nuestros cultivos, como en el caso del café y granos básicos, que han sufrido duramente en los últimos años a raíz de los eventos del clima. Y eso tiene una incidencia terrible en la economía y la salud de nuestro agente. Por ejemplo, hoy los precios del café están mejorando un poco comparado a los años anteriores. Pero esto solo demuestra la inestabilidad de un sector que es sustento de millones de familias en el mundo. Dijo un ciudadano ilustre del mundo, locura es hacer siempre la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Tenemos que hacer algo y pronto para pasar de las palabras a los hechos, de la retórica a la acción, en este y todos los temas. A ustedes no les molesta, a ustedes no les incomoda en su conciencia que año tras año sea lo mismo. A mí sí, estoy seguro que no soy el único molesto e incómodo. Y por el bien de todos, tengo que decirlo, aún estamos a tiempo. Señor Secretario General, el cambio climático, las catástrofes naturales y las epidemias afectan nuestra economía. Y son problemas que no siempre es culpa de los pequeños. Pero al afectar la economía nos impiden cumplir con los parámetros que nos imponen los organismos financieros. Es justo que se tomen en cuenta estos eventos y no castigar con malas calificaciones a los países que son más vulnerables y pobres. Deben de existir formas diferenciadas de atención a sus necesidades y formas especiales de lograr el crecimiento económico y social. Es el momento de que hablemos seriamente sobre el alivio financiero que debemos recibir de nuestros acreedores internacionales. Me refiero a los organismos multilaterales de crédito porque hasta este momento no han estado a la altura de esta colosal tragedia. Y ha habido una respuesta pobre a la necesidad de financiamiento, de moratorias, para atender el desplome de nuestras economías. Convencido que no solo es de criticar, sino también de aportar soluciones ante semejante desafío mundial, proponemos de manera respetuosa que el Secretario General convoque a un grupo selecto de líderes mundiales exitosos en los campos de desarrollo económico, sistemas de salud, educación, pequeños negocios, tecnología aplicada a la nueva realidad que el mundo enfrenta, entre otros, para que ayuden a crear un plan, una hoja de ruta, porque en la medida que salgamos bien todos, todos ganamos. Y será hasta ese entonces que el sistema de Naciones Unidas podrá decir que estuvo a la altura de las circunstancias y nuestra generación habrá cumplido a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Saludos. 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 Saludos.